¿Qué es lo que se trata de la obra? Sí, claro, es una obra muy importante, es un proyecto que teníamos hace rato, que el intendente lo venía trabajando, por fin pudimos terminar el proyecto con la obra hidráulica y con fondos municipales pudimos ejecutar esta obra que tenemos reclamos desde que se creó el distrito, de hace más de 20 años. Bueno, la verdad que era una obra muy buena porque va a unir, digamos, desde Drago, vos podés salir hasta la 197 directamente y de ahí cruzas a Polverines directamente. Estamos hablando de cuántas cuadras, por ejemplo. Más o menos son 1.300 metros lineales, son unas 9-10 cuadras de hormigón, de alto tránsito y con su correspondiente obra hidráulica que es lo que acá no ha habido, por eso hemos tenido que levantar avenidas como El Callao, Olivos, Presidente Perón. O sea que es una obra que permite visualizar una duración de mucho tiempo. Sí, sí, sí. Es una obra que va a durar muchísimos años porque está muy bien hecha y tiene un estudio y un proyecto también de tiempo y de calidad. Y la obra es una obra que está preparada justamente para que dure muchos años. ¿Estamos hablando de una inversión de cuánta plata? Más o menos son algo de 20 millones de pesos. ¿Qué se puede llegar a ampliar? A ver si se puede... Eso me decía usted que es todos fondos municipales. Todos fondos municipales. Todas las obras que hay en Malvinas Argentinas, ahora estamos hablando específicamente de algunas de ellas, ¿no? Pero todas las obras desde Tortuguita hasta Kilómetro 30, en todas las localidades estamos haciendo obras de pavimento, hidráulica, cloacas, gas, iluminación, plazas, hospitales. Todo lo que se vea es todo con fondos municipales. ¿Cómo se hace en momentos donde los indicadores de la economía están hablando de recesión, de incertidumbre, de poca inversión en general? ¿Cómo se hace para poder conseguir esos recursos? Son recursos genuinos del municipio. Acá la gente ve que tiene un internet que trabaja, que está todos los días, que hace obras, que ejecuta obras, que son obras que le sirven al vecino de Malvinas Argentinas y por ende tiene la delicadeza de pagar sus impuestos. Así que la verdad el tema de recaudación es un tema importante para nosotros y una buena administración, a la cual Jesús desde el primer día siempre supo llevar adelante e ir mejorando la administración pública, hace que Malvinas tenga autonomía económica siempre. Y todos esos fondos los pasamos a invertir en las distintas obras del distrito. Esta obra que usted me hablaba de allí, de Tortuguitas, ¿es una obra que resuelve, por ejemplo, cuando llueve mucho problemas de anegamiento? ¿Había en esa zona anegamientos y esto lo va a resolver? ¿O esa era una zona que no tenía ese problema? No, lo tenían en dos cruces. Esta obra lo va a resolver y a su vez viene con dársenas donde hay una escuela pública, hay un jardín público, va a venir con dársenas de estacionamiento y para la parada de los colectivos, para que los chicos y los padres y todo puedan estar un poquitito más seguros al bajar y que no se transforme en un cuello de botella en los horarios escolares, imaginaos. Bueno, en las últimas lluvias fuertes el tema lo han resuelto bastante bien, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte, digamos, el clima ha cambiado mucho, las lluvias son subtropicales, la cantidad de agua que cae es mucha en poco tiempo, pero bueno, hemos ido trabajando y adaptando toda la infraestructura del distrito en lo que confiere hidráulica para no tener problemas de inundación. Por eso, bueno, el intendente siempre invierte muchísima plata en obra hidráulica, que es, digamos, lo que prácticamente no se ve. Uno se da cuenta el día que llueve nada más, ¿no? Pero sí, Jesús, digamos, tiene la coherencia en... Si vamos a hacer una obra, hacerla bien con lo que corresponda para que dure toda la vida, ¿no? Claro, sería más fácil llenar de asfalto, digamos. Sería mucho más fácil, digamos, para que tengas un cálculo, podríamos hacer el doble de pavimento sin hacer obra hidráulica, por lo menos el doble. Pero se rompería rápidamente. Rápidamente, que es lo que pasó. Todos conocemos lo que pasó en Callao, lo que pasó en las otras avenidas, como la Presidente Perón, en todas las avenidas que no tenían hidráulica, que hubo que levantarla y hacerla de vuelta, porque la verdad eran grandes piletas, ¿no? Bueno, quedó plasmado un poco, me parece, con el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se inundaba muchísimo y después cuando se hicieron las obras, evidentemente se dejó de inundar. Exactamente. Lo que no se ve, igual está. Lo que no se ve, está y sirve y muchísimo. Ese es un ejemplo muy claro y nosotros lo venimos haciendo también acá en Malvinas, ¿no? Digamos, no tenemos... Antes, cuando asumió Jesús, digamos, en una lluvia mucho menor a esta, teníamos 3 o 4 mil evacuados, por lo menos. Claro. Por lo menos. Hemos llegado a tener 6 mil evacuados. Ahora, en una lluvia de muchísimas más envergaduras que la de antes, no tenemos ni uno. Así que la verdad que la inversión ha dado su fruto, ¿no? ¿Plazo de combinación de esa obra, aproximadamente? Y calculamos 2 barra 3 meses, digamos, dependemos mucho del clima, si llueve, si no llueve, que es lo que en definitiva trazan este estilo de obra, ¿no? Pero si no, si... Ya, de hecho, ya han hormigonado los primeros 100 metros. Así que la verdad que la obra va bien y rápido y estamos chequeando todos los días la calidad y el avance de las obras, ¿no? ¿Qué pasa con la calle Falucho en Granburgo? La calle Falucho también es otro proyecto que también hace rato que lo veníamos trabajando. Gracias a Dios lo pudimos licitar también con fondo municipal y se va a hacer el pavimento entre la calle Bolaños y la avenida Francisco Llegui. Eso le va a dar toda una salida al barrio Rodríguez de Granburgo que lo va a sacar directamente a la, por ejemplo, cruza por la calle Beiró, pueden salir directamente a la estación de Granburgo y si no va a seguir, salir a Pablo Nogués y de ahí cruzarse a Polvorines y Polvorines así sucesivamente hasta 30. Es una obra que también es de hormigón, que también tiene una obra hidráulica muy importante porque es una zona, la calle Falucho es el quiebre del barrio, ahí baja toda el agua y va directamente al Arroyo Claro. O sea que es el lugar donde más agua se acumulaba. Sí, la calle Falucho es una de las más que se acumulaba más llegando, digamos, para la altura de la calle Bolaños, todas esas cuadras de palpa para el lado de la calle Bolaños era la peor parte, digamos. Ahora con esta obra... ¿Ellas ya la empezaron? Ya comenzó la parte hidráulica de la obra. Es una obra mucho más grande que la de Curado Rochero, mucho más grande. Y más cara también. Y más cara también. Y también viene a resolver un problema enorme en cuanto al tránsito, a unir todos los asfaltos que la van cruzando, a darle salida al barrio directamente a la estación, puede salir a callado, puede salir a seguir, digamos. ¿Eso le va a cambiar, cree usted, mucho la vida a los vecinos de Granburgo? Sí, sí, notablemente. Notablemente a cualquier vecino donde pasen este estilo de obra, enseguida uno se da cuenta porque empiezan a arreglar el frente de su casa, lo pintan, hacen la vereda, le cortan el pasto. Pero esto es algo que ustedes piden también del municipio, ¿no? Que la gente se comprometa. Nosotros pedimos a la gente que por favor nos ayude para tener el distrito limpio. Lo que necesitamos es eso, digamos, que la gente nos mantenga su frente limpio. Y que también, digamos, la recolección es diaria, o sea que tampoco hay necesidad de sacarle, no hay problemas de basura. Y también tenemos reciclado donde la gente participa y puede seguir participando. Y siempre lo invitamos a todos los vecinos a que participen porque cuanto más participemos todos, menor va a ser el gasto que tengamos en ciertos servicios y poder reinvertir esa plata en otras obras. ¿Cuánto cree usted que influye o influyó el tema de que se recicle para que justamente las botellas no estén en las alcantarillas? ¿Cuánto cree que eso ha influido verdaderamente? La verdad que muchísimo, muchísimo porque en los arroyos antes vivíamos sacando camiones y camiones, de botella, de balde, de bolsita, de lo que se te ocurra. Y hoy en día ese problema, gracias a Dios, no lo tenemos. Malvinas ha crecido mucho en el tema reciclado. Hemos arrancado en el año 2008 también por un proyecto de Jesús, de trabajar fuertemente con el tema del medio ambiente. Y ha influido muchísimo. Y cada vez la gente que participa es mayor. ¿No? Diego, quizá la gente no sabe, no se da una idea, tampoco tiene por qué saberlo, pero para concretar una obra de esa naturaleza como la que usted está contando de la calle Falucho en Gran Buro, o Curabrochero, ahora le voy a preguntar también por un túnel que sé que están haciendo en Gran Buro. ¿Cuál es el proceso previo? ¿Cuánto tiempo lleva el estudio, proyectar esa obra, digamos? Porque ahí debe haber todo un trabajo previo que requiere de muchas áreas del municipio también. Sí, sí, por supuesto. El trabajo previo es enorme. Sin el proyecto no se puede llevar adelante ninguna obra. Así que el estudio previo es enorme y va de acuerdo a la dimensión de la obra. No es lo mismo un proyecto para dos o tres cuadras que para este, por ejemplo, de la calle Falucho con la obra hidráulica y eso. Cuanto más grande el proyecto, lleva mucho más tiempo. Y después los procesos licitatorios son los mismos. Son más o menos 90 días a partir de que se llama a licitación. Eso no cambia. Bueno, le nombré recién el túnel de Gran Buro. Sí, el túnel empezó ya hace varios meses. Ha avanzado bastante. Aparte del túnel en sí, estamos afaltando 32 cuadras alrededor del túnel para que tengan buena entrada y salida de los dos lados. También tienen su obra hidráulica. y ahora ya empezaron a excavar por debajo de la vía para comenzar propiamente con el túnel. ¿Esto específicamente está, me dijo? En Gran Buro, sobre la calle Fragata Rovina. Y va a permitir conectar. O sea, la gente no va a tener que ir, digamos... La gente va a venir de Callao, por ejemplo, del lado de Tortuguitas y pasa por el túnel, cruza directamente para el lado de Gran Buro. Y si no, al revés, digamos, por Gran Buro, por la calle San Lorenzo o cualquier otra que lleven al túnel, que son varias las cuadras que afaltamos para llegar al túnel, va a ser el mismo trayecto y salir a Tierra Salta, Tortuguitas y lo que fuere. La verdad que es un beneficio enorme y va a descomprimir muchísimo lo que es el tránsito en la ciudad de Gran Buro, que es mucho, ¿no? Claro, porque a veces la barrera de Callao también es complicada. Es muchísimo. La barrera es complicada, la de Beiró también, tiene mucho tráfico, Gran Buro. Es algo que tratamos siempre de mantener, de tratar de mantener ordenado, pero este túnel va a aliviar muchísimo y va a evitar numerosos incidentes también, ¿no? Claro. Bueno, hablamos de Tortuguitas, una obra importante, Gran Buro también. ¿Qué hay para el resto de las localidades? Bien, estas obras también, la de Curabrochero también, y el tubo en el TOA, beneficia, digamos, a Tierra Salta también en este caso. Después, el resto de las localidades tienen todas con pavimentos y obras hidráulicas, Pablo Nogués, Polvorines, Villa de Mayo, en 30, en todas las localidades estamos ejecutando obras de pavimento, hidráulica, en Tortuguitas estamos terminando con la obra de gas, para tener prácticamente el 94%, el 95% del distrito con gas. Así que la verdad que el Intendente está invirtiendo muchísimo dinero y esfuerzo en llevar adelante estas obras. Y dentro de poquito también va a ser acceso a escuelas, que es algo que le... Lo tiene que hacer la provincia, es un deber de la provincia de Buenos Aires, pero la verdad que no hay gestión de la provincia de Buenos Aires y hace años que Jesús viene invirtiendo en las escuelas. No solo en los accesos, en los pavimentos, en las hidráulicas, sino ahora también estamos arreglando y reparando todas las escuelas del distrito, a través del consejo escolar, pero estamos muy contentos porque la verdad que es algo que uno cuando iba a una escuela se encontraba con mucho abandono, deterioro, y la verdad que es algo que hacía falta. Y bueno, a no tener respuesta de la provincia, Jesús ha tomado la decisión de no esperar más y solucionar estos temas. También el caso de la cloaca, el caso del gas, digamos, agua, todas estas cosas que tiene que hacer la provincia de Buenos Aires la estamos ejecutando el municipio con fondos municipales. Gracias por la tanta roja. No, por favor. No sé, ¿cómo lo vi?